Bajo este modelo de administración que es el neoliberalismo, el modelo de administración de la economía y también de la subjetividad, la plena integración a la lógica de una red compleja que tiene varios niveles, que tiene su centro en China. Yo creo que de manera estructural, en lo más estructural de esta revolución económica productiva que ha ocurrido en los últimos 30 años, lo que hay es un enorme salto en la productividad, en los medios de producción, que ha requerido una revolución en la mano de obra para acomodarse, por un lado, a la precariedad laboral, por otro lado, a la intensidad productiva. Este es un modelo productivo en que hay una enorme precariedad, por un lado, y hay una enorme exigencia sobre los trabajadores que ya no trabajan principalmente con el aparato muscular, sino más bien a través de coordinaciones neuromusculares. La mayor parte de los trabajadores trabaja en interfaces, y por los dos lados, por el lado de la precariedad, por el lado de la exigencia neuromuscular, lo que se ha producido es un nuevo modelo de cansancio. Los trabajadores se cansan de una manera muy distinta al esfuerzo predominantemente físico que imperaba en las etapas anteriores del capitalismo. Pero, por otro lado, como los medios productivos tienen una muy alta productividad, el cansancio que induce a fallos laborales resulta muy caro, resulta tremendamente costoso para el sistema productivo. Entonces, hay toda una necesidad, por decirlo así, estructural, que proviene de la manera en que se organiza la producción, de administrar la subjetividad para conciliar una contradicción enorme, la contradicción entre la precariedad laboral, salarial, contractual, y por otro lado, la necesidad de un compromiso de orden subjetivo del trabajador con su medio de producción para mantener el estándar de productividad, para mantener lo más bajo posible los fallos laborales. Entonces, es una necesidad productiva de la organización post-fordista neoliberal del trabajo administrar la subjetividad. Para eso, desde que esto se inventó, ¿no es cierto?, Taichyo, en los años 80 en Japón, él creó lo que se llamó el espíritu Toyota, es decir, el que los trabajadores, buscar que los trabajadores se comprometan subjetivamente con su empresa, ¿no? Y entonces, la psicología, que tenía un perfil predominantemente clínico o educacional, hace un gran giro hacia la psicología laboral en que lo que se hace es integrar a los trabajadores a este nuevo, a estas nuevas exigencias subjetivas. Sin embargo, la psicología laboral ha resultado extraordinariamente ineficiente, ¿no? Para producir ese compromiso, el compromiso es siempre fingido, siempre falla, porque nadie cree realmente en lo que los psicólogos laborales, ¿no es cierto?, tratan de organizar. Y entonces, lo que ha ocurrido es que la presión se mantiene, la precariedad se mantiene, la exigencia de tener una actitud proactiva, de tener una actitud, ¿no es cierto?, comprometida, por un lado, y la exige y el peso de una cultura volcada hacia el consumo, hacia la apariencia, y que sin embargo contempla un régimen de precariedad contractual y salarial. ¿Cómo resolver eso? Lo que ha ocurrido en la práctica es que ha habido una convergencia, ¿no?, de la psicología y la psiquiatría, porque los trabajadores han empezado a expresar sus ansiedades como fallos laborales, fallos laborales que en un régimen de precariedad contractual pueden significar simplemente perder el trabajo y a eso se ha sumado la crisis de la institución familiar, la inestabilidad política. Entonces, bueno, hay un recurso masivo al psicólogo que converge con el psiquiatra, el psiquiatra ofrece medicación, el psicólogo, entre comillas, complementa con terapia psicológica y entonces se ha llegado a una situación ahora, ¿no es cierto?, bueno, en Estados Unidos desde los años 70, 80, en Europa desde los años 80, en América Latina, desde los 90 y en los países que se han ido integrando progresivamente al régimen neoliberal a lo largo de los años 2000, un régimen de medicación general en que la medicación se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, en una epidemia, una epidemia de adicción a drogas legales que producen más problemas de los que resuelven, ¿no? Y el principal problema que producen es la necesidad de medicación permanente e incluso incrementada, ¿no? Entonces, esto se ha transformado en una catástrofe de salud pública. Y, como digo, es perfectamente funcional, por un lado, pero perfectamente correspondiente, más bien, al modelo de administración del trabajo en el, en este régimen de acumulación nuevo que es el postfordismo que es el neoliberalismo. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el siglo XIX? Considerar varios momentos del saber sobre la subjetividad en la modernidad, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX la psicología no existía como un conocimiento separado, ¿no? Dentro de la filosofía estaba la antropología filosófica, la antropología en sentido pragmático, estaban las disciplinas que hoy día consideramos, ¿no es cierto?, que son afines a, que tienen como tema la subjetividad. Es desde fines del siglo XIX que la psicología se separa como una disciplina, pero como una disciplina teórica, destinada a simplemente estudiar el objeto que ellos consideraron la mente sin una idea de aplicación realmente. los psicólogos eran algo así como los biólogos y los médicos, digamos, los biólogos no tienen por qué ser médicos, los psicólogos no se entendieron durante mucho tiempo, a pesar de que se había constituido la disciplina, como personas que iban a tratar, ¿no es cierto?, a semejante en contexto terapéutico. esa pasión clínica llegó a la psicología desde el psicoanálisis y aún así al interior de la disciplina es recién desde los años 30, 40 del siglo XX cuando se empieza a responder a la demanda clínica que surgió de la crisis de la institución familiar y de la precariedad de la vida en las grandes ciudades, primero norteamericanas, después europeas. Ya a mediados de los años 60 la psicología clínica empezó a ser la especialidad hegemónica dentro de la disciplina, ¿no? Hasta tal punto que todas las otras especialidades se empezaron a pensar como psicología aplicada, ¿no? Psicología clínica aplicada a la educación, aplicada al deporte, aplicada al trabajo, ¿no? Entonces hay un gran perfil profesional del psicólogo como psicólogo clínico que es hegemónico, yo diría, más o menos entre 1960 y 2010, ¿no? 50 años. solo desde la primera época de este siglo XXI hay un cambio en el perfil profesional en dos sentidos. Por un lado, la emergencia de la psicología laboral tratando de hacer lo posible y en general, como digo, siendo muy ineficiente, eso es un cambio, el psicólogo que quiere ser psicólogo en contextos laborales, y el otro cambio es lo que decía de la psicología clínica convergiendo con la psiquiatría, convirtiéndose prácticamente en una disciplina auxiliar del tratamiento farmacológico que se considera en términos terapéuticos lo más profundo. La psicología es absolutamente ineficaz en el ámbito de la configuración de la conciencia. La subjetividad social se forma desde mediados del siglo XX fundamentalmente a partir de los medios de comunicación. La escuela ha retrocedido, el psicólogo no tiene realmente ningún impacto sobre la subjetividad individual y mucho menos sobre la subjetividad colectiva. Son los medios de comunicación los grandes formadores por sobre la familia, por sobre los grupos de pares, por sobre los líderes de opinión, por decirlo así. Los psicólogos tienen la pretensión de que son capaces de influir en la configuración de la subjetividad individual, pero es una pretensión que forma parte de la legitimación de su profesión. En realidad son extremadamente ineficientes. Las redes sociales son características de las capas medias, incluso de las capas medias acomodadas, pero la subjetividad social es muchísimo más amplia que eso. Claro, la psicología en realidad recoge los pedazos de esa configuración subjetiva que hacen los medios de comunicación, trata de restaurarla de la manera que puede con unas técnicas que rayan realmente en todos los estilos terapéuticos en el absurdo y a lo sumo se ha convertido en una manera de conducir a los individuos al sopor farmacológico. Uno lo mira en perspectiva histórica, en la modernidad la idea de subjetividad estaba construida en torno a la idea de naturaleza humana y de alma racional. Habían esos eran los dos componentes. Sin embargo, con la constitución de la disciplina desde el siglo XIX y progresivamente después a lo largo del siglo XX esa idea naturaleza humana alma racional se fue debilitando superficializando hasta ser reducida. No hay un alma racional, hay una mente. En el fondo, todas las facultades del alma se redujeron a la capacidad intelectiva, por eso todas las psicologías en la primera mitad del siglo XX eran psicologías del aprendizaje, porque lo que se entendía es que la tarea fundamental de la mente era la intelección, el cálculo, el pensamiento, la inferencia, etc. Las tareas intelectuales. Y por eso se tuvo que hacer el agregado un poco idiota y a posteriori de que el psicoanálisis considerara lo que antes eran las pasiones y que quedó conceptualizado como en una categorización mucho más pobre como el ámbito emotivo, así como una suma, somos intelección más emoción. Y del concepto de naturaleza humana no quedó nada, porque el concepto de naturaleza humana es una cuestión especulativa, lo que quedó es la reducción a un asunto que se estudia en todos los ramos de introducción a la psicología, que es lo que se llaman bases biológicas del comportamiento. No es lo mismo decir naturaleza humana que decir bases biológicas del comportamiento. Hay toda una habilidad que las izquierdas clásicas no desarrollaron nunca, que es componer estos dos ámbitos, atender el agobio individual y al mismo tiempo atender la contradicción social, politizar la subjetividad individual y humanizar la política que suele ser bastante despiadada. Es decir, armar partidos colectivos, movimientos de compañeras y compañeros más que de militantes consecuentes, intelectuales muy ilustrados. estamos en una situación en que sobre los trabajadores impera una enorme presión tanto en el ámbito laboral como ciudadano como familiar. Entonces, los trabajadores no pueden evitar reaccionar ante eso a través de fallos subjetivos. fallos desde el punto de vista del sistema, es decir, ataques de llanto, situaciones de ansiedad, falta de sueño, sensación de cansancio. Entonces, yo creo que hay tres mecanismos ideológicos que le permiten, o sea, que se dirigen hacia los trabajadores, hacia los individuos en general, para administrar esa sensación de agobio. El primer mecanismo es la individualización. O no falla, tiene insomnio, cansancio, angustia, entonces la individualización lo que dice es que el problema es suyo. El problema es suyo. Fíjese cómo los demás no tienen ese problema. Todos simulan no tenerlo, ¿no? De hecho, todos lo tienen, pero todos simulan. Entonces, cuando uno rompe esa simulación general, el problema es suyo. Pero no se preocupe porque en realidad el problema, segundo mecanismo, es psicológico. La psicologización lo que le quita es la el peso objetivo al problema. El problema no es propiamente que su vida está completamente alterada. El problema es cómo usted ve la realidad. Entonces, como es un problema de percepción, lo que usted tiene que hacer no es cambiar la realidad. Lo que usted tiene que hacer es ir al psicólogo. Eso es lo que se llama locus de control interno. hágase cargo porque el problema es que usted tiene una visión perceptualmente errada de la realidad. Pero si uno insiste, si uno no logra hacerse cargo subjetivamente, entonces hay un tercer mecanismo que es el mecanismo de la naturalización. Su problema es endógeno. El problema es que usted tiene un desequilibrio químico en sus neurotransmisores. El problema es suyo, el problema es psicológico, el problema es endógeno. Entonces, la consecuencia de eso es, vaya al psicólogo, el psicólogo no es suficiente, vaya al psiquiatra, el psiquiatra no es suficiente, consuma fármacos. Yo diría que esa es la construcción ideológica. A la individualización lo que hay que hacer es compartir, socializar. Frente a la psicologización lo que hay que hacer es objetivar. El problema no es suyo, el problema no es psicológico, el problema es de todos y el problema es objetivo. Frente a la naturalización lo que hay que hacer es historizar. No son las neuronas las que nos están fallando. no son las condiciones sociales en que vivimos. Pero por otro lado yo creo que en las preguntas que ustedes hacen hay dos niveles que es sano distinguido. Uno es el nivel del agobio y del sufrimiento individual. ¿Qué le decimos a una jefa de hogar? ¿Qué le decimos a un trabajador que acaba de perder el empleo? ¿Qué le decimos a un joven que está agobiado por las redes sociales? Eso es un tema en que una buena izquierda debería del cual una buena izquierda debería estar preocupada del agobio persona por persona. Y otro tema es la administración social de la subjetividad que se produce en estos discursos políticos. Ahora estos discursos políticos no tendrían ningún ninguna resonancia no tendrían ningún éxito real si las propias condiciones del mercado neoliberal no lo permitieran. La gente se ve llevada al individualismo porque el mercado se ha segmentado de tal manera que todos pueden consumir algo. Todos tienen algún tipo de acceso al consumo. Si no es al televisor es al celular si no es al celular en otro nivel será el automóvil si no es el automóvil será una bicicleta o un par de zapatillas pero entonces el que el sistema productivo sea capaz de producir un rango de productos muy variado para todo nivel hace que todos seamos consumistas en algún estrato incluso más allá de la capacidad económica real que tenemos piensa además que uno de los pilares del neoliberalismo son las tarjetas de crédito es la bancarización del consumo en que prácticamente todo lo que compramos lo compramos en cuotas pagando interés eso es una novedad del neoliberalismo que se puede en que uno puede constatar una depredación del salario no no solo está la explotación en el sentido clásico a usted de toda la pluralidad que produce de todo el valor que produce solo le pagan salario el capitalista se queda con la pluralidad pero después del salario hay una nueva extracción por la vía del costo del crédito entonces claro como todos tenemos nuestros salarios inflados por la posibilidad del crédito en distintos niveles entonces el sistema productivo mismo el que produce la tentación de vivir de acuerdo a los deseos inmediatos y a los deseos individuales los discursos individualistas operan sobre esa realidad material si no nadie los creería tal no 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 Gracias por ver el video.